Mateo capítulo 15 y en el verso 17 en adelante cuando usted lo tenga me puede decir un amén con todo el corazón y muchas gracias por ponerse de pie por reverencia a la eterna palabra del Señor, gloria a Dios ya lo tenemos leemos así en el nombre precioso de Cristo Jesús no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta oportunidad cada uno de nosotros sabemos mis hermanos y hermanas que un día atrás, un tiempo atrás tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús y al momento que cada uno de nosotros le entregamos la vida a Cristo algo precioso sucedió en nuestras vidas y es que nosotros resucitamos a una vida nueva entonces si cada uno de nosotros somos conscientes que resucitamos entonces quiere decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados imagínese usted por un momento cada uno de nosotros hemos estado en algunas ocasiones en un funeral apoyando a la familia de alguien quien ha fallecido que ha muerto físicamente y cuando una persona ya murió físicamente esa persona ya no está pensando que vivía aquí en Los Ángeles, California ya no está pensando que vivía en Guatemala en México ya no está pensando que tenía aquí que se movía por donde quiera ya es una persona muerta ya es una persona que en vida fuera y que está si le entregó la vida a Cristo y le fue fiel al Señor está descansando con el Señor pero si era una persona que no le había entregado la vida a Cristo pues usted sabe que ya está en un lugar también de condenación eternamente y para siempre pero que lo que le quiero decir es que esa persona está muerta está sin vida pero ¿qué pasa? que ahí está el cuerpo de la persona y de pronto todos llorando la familia y cuando usted menos espera se empieza a mover el ataúd y empieza a gritar aquella persona y se levanta aquella persona y resucita ¿qué haría usted? capaz que sale corriendo de ahí capaz que salimos corriendo y vamos a decir pero ¿qué está pasando? o algunos dirán la familia gloria a Dios porque ha resucitado mi esposo gloria a Dios porque ha resucitado a mi esposa gloria a Dios porque ha resucitado mi hijo cuántos dan una ofrenda de palmas al Señor en esta oportunidad de la misma manera así éramos nosotros éramos muertos espiritualmente estábamos muertos en los delitos y pecados pero que un día un milagro sucedió en nosotros llegó Cristo llegó Cristo a nuestras vidas y resucitamos para vida eterna ¿cuántos hemos resucitados en esta oportunidad? ¿cuántos tenemos vida eterna? ahora bien desde ese momento la escritura enseña y que dice la escritura a través del apóstol Pablo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es ¿cuántas nuevas criaturas sabemos aquí? y que más dice la palabra las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahí dice la palabra claramente de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es cualquiera se goza cualquiera puede decir amén hermano que bendición pero viene lo más difícil viene donde batallamos y es cuando el mismo Señor está diciendo he aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas donde dice que todas fueron todas son hechas nuevas ahí es donde cuesta mucho pero acuérdese que en nosotros está el Señor está el Espíritu del Señor y si está el Espíritu del Señor en nosotros vamos a poder decir como dijo el apóstol todo lo puedo en Cristo que me fortalece diga usted en esta oportunidad en mí está el Espíritu de Dios una vez más dígalo en mí está el Espíritu de Dios y si está el Espíritu de Dios en nosotros todo lo podemos hacer todo lo podemos hacer por eso dijo el apóstol de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces quiere decir que desde el día que nosotros le entregamos la vida a Cristo empezamos a construir una nueva vida quizás usted en ocasiones ha escuchado a hermanos yo lo he escuchado cuando hay un cambio total en la vida de ellos y han dicho pues a empezar una nueva vida con diferentes modales con diferente cultura a empezar la nueva vida entonces nosotros cuando le entregamos la vida Cristo empezamos a construir empezamos a edificar una nueva vida y tenemos que seguirla edificando entonces por qué razón porque ya en Cristo ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos antes nos movíamos por la corriente del mundo Satanás el diablo que el Señor lo reprenda nos gobernaba y nos tenía atado pero Cristo lo derrotó y nos ha dado victoria a nosotros amén gloria a Dios la carne nos dominaba también pero desde que le dimos la vida a Cristo y nacimos a una vida nueva ya no tenemos que seguir haciendo lo que ellos quieren que nosotros hagamos es importante que el creyente aprenda y reconozca de los tres enemigos que el creyente tiene la carne el diablo y el mundo y hoy precisamente vamos a estar viendo de esos tres enemigos pero con una gran diferencia dos de ellos están afuera que es el diablo y que es el mundo pero la carne está dentro de cada uno de nosotros entonces si la carne está adentro de cada uno de nosotros entonces quiere decir que hay un enemigo dentro de nosotros dentro de mí hay un enemigo que ahí anda conmigo las 24 horas del día estoy aquí en los ángeles california ahí está ese enemigo me muevo más tarde para una ciudad ahí está ese enemigo me voy para guatemala ahí está ese enemigo queriéndome hacer el daño queriéndome hacer el daño pero como en nosotros está el espíritu del Señor que es muy diferente por eso hoy estamos en victoria y estamos haciendo la voluntad de Dios sabe que es lo que quiere el Señor que su iglesia haga es su voluntad es su voluntad no tanto es cantar bonito no tanto es predicar bonito no tanto es congregarme no tanto es dar la mejor ofrenda los mejores diezmos no tanto es para que me vean que soy el mejor hermano Dios quiere que se haga su voluntad y para hacer la voluntad de Dios hay que estar venciendo a ese enemigo que se llama carne cuando vencemos a ese enemigo que se llama carne entonces si podemos hacer la voluntad de Dios de lo contrario nosotros mismos vamos a sentir no hay necesidad que alguien nos esté tildando no hay necesidad que alguien nos diga como que esta persona anda en la carne no no hay necesidad que alguien nos diga eso nosotros mismos sabemos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y nosotros mismos sabemos cuando estamos siendo vencidos por la carne de la ofrenda de palmas al Rey con todo el corazón dan gloria a Dios por eso que el Señor dijo en estos versos de la palabra de Dios Mateo capítulo 15 verso 17 no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina había un problema con los fariseos para con Jesús porque sus discípulos comían con las manos sin lavarse y fueron criticados porque tus discípulos comen con las manos impuras les va a hacer daño y el Señor les corrige y les abre el entendimiento y les dice no entendéis porque son cortos de entendimiento porque no entienden que no es lo que entra a la boca es lo que contamina al hombre porque todo lo que entra por la boca va al vientre y luego a la letrina pero porque se están confundiendo ustedes porque no logran entender lo que habla la palabra y el Señor les dice pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre entonces el Señor dice pero lo que sale de la boca de donde sale del corazón y eso si contamina al hombre lo que sale del corazón cuando hay un corazón que es dominado por los deseos de la carne eso si contamina al hombre y por eso el Señor les enseña y les habla y les dice porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias por eso les decía que es importante hacer la voluntad de Dios porque cuando no se conocía de Cristo cuando vivíamos en el mundo cuando éramos gobernado por las fuerzas de las tinieblas el hombre vivía el 100% en la carne no podía hacer la voluntad de Dios porque está hablando el Señor acá y está diciendo porque del corazón salen los malos pensamientos del corazón está pensando aquella persona no un pensamiento agradable a Dios está pensando y de dónde salió eso del corazón y acuérdese que el corazón es el centro de todas las emociones del hombre es el centro de todas las emociones del hombre los malos pensamientos piensa mal de alguien lo mira a alguien y como que está diciendo me cae mal esta persona no me gusta esta persona no quiero ni saludarlo porque no me agrada esta persona y podríamos hablar muchas cosas acerca de los malos pensamientos los homicidios dice la palabra los adulterios cuando no se conocía de Cristo verdad el diablo el mundo la gente que no conocía del Señor cuando no se conocía se vivía en todos estos pecados pero ahora ya en Cristo nueva nueva criatura es nueva criatura y a seguir haciendo las cosas buenas ya no se puede vivir en Cristo y estando como por ejemplo en los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre que es lo que contamina la iglesia cuando la iglesia está siendo dominada por los deseos de la carne cuando no se presta para hacer la voluntad de Dios entonces allí se contamina el hombre y cuando el hombre está contaminado es por gusto que uno venga a la casa del Señor y o donde sea que uno esté hablando con Él y uno levante sus manos y dice Señor ayúdame Señor amado la gente podrá ver la gente podrá decir que orador es el hermanito que espiritual es la hermanita como ella creo que no hay otra pero Dios conoce lo profundo del corazón por eso dice la escritura quiero pues que todos todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contiendas el Señor quiere que se hable con Él el Señor quiere que se ore que hay una iglesia que ore en espíritu y en verdad Dios quiere una iglesia que donde quiera que usted esté esté hablando para con el Señor se gozan ustedes hablar con el Señor como no nos vamos a gozar si usted sabe que hoy la tecnología ha avanzado como las redes sociales ahora por diferentes formas maneras se pueden hablar la comunicación y ahí estamos con los teléfonos móviles hablando de un lado para otro hasta en las casas de oración la gente viene y empieza a chatear y no para de estar chateando porque le agrada la conversación con aquella persona y ahora con el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es Dios verdadero y a su nombre usted dirá hermano le quiero hacer una pregunta y usted no chatea sí sí pero no en la casa de oración no en la hora del servicio sino que ya va a haber su momento cuando tengo que comunicarme saludar a un hermano saludar a una hermana y hasta allí nada más pero uno se agrada verdad que usted ha aprendido que por ejemplo en Guatemala en El Salvador en Honduras en México cuando yo he venido acá en este lugar hay muchos hermanos que tienen un carisma especial y yo lo he experimentado a veces a veces me he sentido un poquito triste un poquito allí desanimado pero de pronto hablo con aquel hermanito de pronto saludo aquel hermano y este hermano tiene un carisma una amabilidad excelente que nos podemos ir de aquí hasta Tijuana y yo no me voy a aburrir a andar con él porque estoy alegre amén cuántos dan gloria a Dios denle esa ofrenda de palmas al Rey con todo el corazón y ahora con Dios Dios quiere que se hable con él que se platique con él pero como con manos santas sin iras ni contiendas no estar enredado totalmente en la carne sino que estar haciendo cada día la voluntad de Dios ayúdame Señor tú sabes Señor que soy hombre tú sabes Señor que vengo batallando que vengo esforzándome Señor pero ayúdame Señor eterno quiero hacer tu voluntad dame fuerzas para agradarte y el Señor premia el esfuerzo premia el Señor el esfuerzo el Señor premia el esfuerzo es que no vamos a decir aquí hermano es que aquí nadie aquí no hay nadie que esté que batalla con la carne no aquí todos batallamos con la carne ya no vamos a batallar cuando vamos a estar con Cristo allá si ya no vayamos allá si ya no vamos a batallar pero aquí estamos batallando pero cada día nos coronamos en victoria cada día decimos gloria a Dios de bendecir hasta aquí me has bendecido hasta aquí estoy en victoria aleluya alabado sea Dios entonces Dios dice estas cosas son las que contaminan al hombre son las que apartan al hombre de la voluntad de Dios porque usted mismo lo ha vivido lo ha experimentado que han habido ocasiones que lo hago o no lo hago cumplo lo que la carne me está pidiendo o cumplo lo que el espíritu me está pidiendo y ahí estamos batallando ahí está usted batallando de un lado para otro la carne a la derecha y el espíritu a la izquierda y usted en medio o yo en medio batallando que hago Señor dame fuerza y la carne dice no es que no no es pecado es nada más un poquito no Señor pero ayúdame Señor amado dame fuerza batalla la persona pero cuando batalla la persona y le ore al Señor y logra vencer aquello después aquella persona va a decir no me dejé vencer carne aunque estés en mí pero yo he recibido el espíritu de poder el espíritu de dominio propio y yo puedo gobernarte carne porque en mí está el espíritu de Dios en cuantos está el espíritu del Señor gloria a Dios vea lo que dice la palabra de Dios venga conmigo al capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los gálatas vea lo que dice allí dan gloria a Dios en este día mis hermanos estamos contentos con el Señor hay que estar agradecidos con Él porque Él vive y reina para siempre Gálatas capítulo 5 verso 16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que agrada al Señor entonces que está diciendo el apóstol Pablo por el espíritu digo pues andad en el espíritu que es lo que el Señor le pide a usted que es lo que el Señor me pide a mí no me está diciendo el Señor a ver si puedes hacerlo José hágalo como por ejemplo cuando uno está pidiendo un favor y uno pide un favor a alguien no está exigiendo al menos yo digo cuando escribo un mensajito por ahí hermanos cuando no más pueda por favor o si podría hágame un favor uno no está exigiendo uno está pidiendo un favor pero aquí el Señor no está diciendo a ver si puedes José a ver si puedes no el Señor está diciendo por su siervo que es lo que está diciendo anda en el espíritu y antes dice digo pues no está diciendo ay será que van a poder será que se puede no el que dice que no se puede o será que se puede es gente que se acobarda es gente que baja la guardia y Dios no quiere gente que se acobarda Dios quiere gente valiente Dios quiere gente que diga y yo soy de Cristo y yo con Cristo todo lo puedo alabado sea su nombre por eso el apóstol le está diciendo por el espíritu digo pues da la orden da la orden y las órdenes superiores no se pueden discutir y no digamos la orden celestial la orden de Dios cuantos podemos decir amén a la orden de Dios que la iglesia diga eme aquí a tu orden Señor una vez más levante su mano conmigo y diga eme aquí Señor estoy a tus órdenes gloria a Dios por eso que el Señor dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y cuáles son los deseos de la carne que es lo que el Señor nos enseñaba allá en Mateo porque dice pero lo que sale de la boca del corazón sale porque del corazón salen los malos pensamientos los malos deseos las blasfemias los hurtos los adulterios y las formicaciones entonces aquí está diciendo y no satisfagáis los deseos de la carne en otras palabras no le des el gusto a la carne y dice el verso 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais estos dos se oponen entre sí y por eso es que usted o yo en ocasiones nos hemos sentido como ya le decía que como que nos está costando para hacer la voluntad de Dios hay un área en la vida de que como que nos está costando batallamos y batallamos por qué razón porque hay una guerra en nosotros hay una guerra interna el espíritu se opone y la carne se opone y ellos no, no quieren y se oponen pero lo que nosotros tenemos que hacerle caso es a la voz del espíritu del Señor amén gloria al Señor si queremos entrar a la presencia del Señor ahora si no queremos entrar en la presencia del Señor pues entonces no hagamos caso a la voz de Dios y no sencillamente no sencillamente sólo esos son lo que el Señor está diciendo no hermano en alguna ocasión nosotros también batallamos con nuestro carácter hermano nos explotamos pero tan pronto tan pronto se explota aquella persona qué bonita se ve esa persona cuando está en el servicio qué linda se ve esa persona cuando está alabando al Señor cuando está cantando qué bonito se ve aquel hombre detrás de un púlpito ojalá que así fuera toda la vida pero de pronto con cualquier cosita por ahí el hombre cuando no es cuando no se controla cuando no le dice Señor ayúdame explota el hombre habla cosas que no debe de hablar y se comporta de una manera pésima y hasta cambia de color aquella persona hasta el pelo se le para en ocasiones pero eso es correcto delante de Dios no y ni tampoco es correcto que usted me diga hermano entonces usted no se enoja para nada tampoco yo no estoy diciendo que usted o yo no nos enojemos quién no se va a enojar a poco usted venía hoy por la carretera y de pronto que ya era tarde o cualquier cosita tal vez se molestó en el camino pero hasta allí carnita sujetate en el nombre de Cristo porque yo soy hijo de Dios yo soy nueva criatura y tengo que seguir construyendo cosas nuevas y no cosas viejas cuantos queremos seguir construyendo cosas nuevas para la gloria del Señor entonces hermanos en esa área se batalla también en los matrimonios se batalla también en esas áreas no crea usted que no hay problemas en un matrimonio no crea usted que como se ven tan bonitos caminando de la mano cuando entran y salen que excelente se ven que excelente que de la mano pero hay matrimonios que la esposa va allá y el marido va hacia atrás ahí van caminando los dos y los dos van a glorificar al Señor pero si así están acostumbrados por cultura gloria a Dios pero en ocasiones se vienen molestos peleando en el carro empezaron a pelear desde las seis de la mañana y ahí vienen enojados los dos están dándole mucha rienda a la carne y no se olvide que el Señor dice que es lo que dice el Señor el Señor dice que en la iglesia debe de orar pero con manos santas sin iras ni contiendas quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas y cuando dice levantando manos santas se está refiriendo que en mi corazón haya lo mejor para con el Señor aunque no levante sus manos aunque físicamente mantenga sus manos siempre allí bajaditas y que no la levante nunca aunque nunca le dé una ofrenda de palmas al Señor pero el Señor está viendo su corazón Dios lo que mira su corazón Dios lo que mira es mi corazón y no lo que nosotros podamos hacer entonces los carácteres en el matrimonio en la familia abundan pero que precioso es cuando tenemos nosotros la capacidad de poder vencer ese tipo de carácter y decir Señor antes si yo me enojaba mucho y peleaba con todos pero ahora no lo puedo hacer porque soy una nueva criatura y tengo que hacer lo que dice Dios andar en el espíritu cuando se anda en el espíritu entonces se puede agradar a Dios y por eso dice la palabra del Señor aquí cómo hacer para poder saber cuando aquella persona ya camina ya vive en la carne dice el Señor en el verso 22 en el verso 19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios vea que tremendo está muy grande la lista como diciéndole al Señor Señor ya párale Señor ya mucho Señor es imposible agradarte el Señor dice lo que para los hombres es imposible para mí todo es posible entonces aquí está diciendo el Señor y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia y lascivia y ahí sigue diciendo todo el estado manifiestas son las obras de la carne y cuando una persona cuando la iglesia del Señor está en ese mismo escalón no asciende en el verso final está diciendo pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Señor porque me tapes la puerta Señor porque me estás cerrando la puerta porque me estás restringiendo el paso si tú eres la puerta si tu palabra dice que tú eres la puerta y tú Señor yo he entrado por ti y ahora me estás diciendo que los que practican tales cosas no van a heredar la vida eterna no te entiendo Señor y el Señor dice sabes que hijo sabes que hija es que lo que pasa es que yo soy la puerta cuando veniste hacia mí veniste arrepentido compungido y yo te perdoné hijo mío pero de ahí en adelante vida santa es lo que quiero hijo mío yo quiero una iglesia sin mancha y sin arruga que haga mi voluntad cuantos dan gloria a Dios Señor pero no puedo Señor Señor es que no puedo bien hijo puedes si tú quisieras bien lo puedes hacer si tú tuvieras voluntad hijo si lo puedes hacer y como Señor si viera que apenas batallo Señor con un punto tan fácil que yo he considerado con mi carácter Señor y ahora con todo aquello Señor hijo si tú pones de tu voluntad si tú pones de tu parte si tú hijo pones tu granito de arena y yo voy a poner el mío también y poniendo yo el mío vamos a ver mi gloria te voy a dar mi victoria porque yo puesto en ti yo estoy en ti y yo estando en ti te puedes coronarte en victoria para la gloria y la honra del nombre precioso y maravilloso de Cristo aleluya que peligroso hermano y hermana a no ser le obediente al Señor que peligroso es decir a mí no me manda nadie yo hago lo que quiero con mi vida si me quieren así bueno y si no pues ni me importa al final yo soy quien y déjenme es mi vida que peligroso es cuando alguien se comporta de esa manera por qué razón finalizo leyéndole esta escritura romanos capítulo 8 en el verso número a número 5 que dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús porque los que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mire lo que dice Dios a través de su palabra por eso quiero decirles mis amados hermanos que el evangelio Cristo en nosotros no es como estar dentro de una religión en una religión uno puede hacer lo que quiera el evangelio nunca es igual que una religión por eso dice el Señor acá pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y yo creo con todo mi corazón creo con toda mi alma y con toda mi mente que todos los que estamos aquí anhelamos agradarle a Dios creo con todo mi corazón que el anhelo primordial es agradarle a Dios levante su mano todo aquel que esté aquí y diga conmigo mi anhelo más grande Señor es agradarte una vez más mi anhelo más grande Señor es agradarte denle esa ofrenda de palmas al Rey el anhelo más grande que la iglesia tiene y que nosotros tenemos es agradarle pero cómo voy a agradarle yo a él cómo lo voy a agradar es lo que dice la palabra y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios entonces si no se puede agradar a Dios de esa manera voy a hacer lo que dijo Dios a través del apóstol andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne pero hermano vamos a perder mucho que importa perder mucho pero ganamos todo para la honra y la gloria del Señor sabe cuál es el regalo y el tesoro más grande que usted tiene en su vida mi hermano Cristo en su vida cuando se gozan con Cristo en sus vidas usted no diga hermano es que viera que yo pues ya tengo 20 años acá en Estados Unidos y nunca he ahorrado casi nada pues no se preocupe por ello es bueno ahorrar estando donde quiera estando en Honduras Guatemala México El Salvador Nicaragua Costa Rica Colombia Europa es bueno ser ahorrativo pero si no se puede a la cantidad que usted desea no se preocupe por ello tienen lo mejor tienen lo eterno y se llama Cristo Jesús teniendo a Cristo lo tenemos todo y aunque nos hagan falta muchas cosas pero para ello tenemos que no vivir en la carne no darle el gusto no complacerle como dice la palabra vivir en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne todos y cada uno de ustedes que están acá en esta oportunidad debemos de saber que Cristo está a nuestro favor y estando Cristo a nuestro favor al ratito cada uno se va a dispersar para sus hogares respectivos que la paz y la gracia y el amor y la misericordia del Dios todopoderoso vaya en cada uno de sus lugares y gócese donde quiera y diga Cristo está conmigo no me falta nada Cristo es mi todo Cristo es mi rey no me hace falta nada eso es una gran bendición el altar está abierto m no 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 no